bienvenidos de nuevo al canal soy el historiador y antes de comenzar le quiero enviar un gran saludo a da inhuman zeta que me pidió esta historia así que hoy vamos a conocer a un personaje muy interesante poco conocido por muchos así que sin más vamos a conocer a tundra en el siglo 23 de la tierra 715 las mujeres gobernaban el mundo y crían a los hombres como sirvientes y reservas reproductivas tundra nacida en la república de las hermanas unidas de norteamérica era una de sus mejores guerreras tundra es una guerrera de 2.18 metros de altura que posee una fuerza increíble resistencia al daño aumentado reflejos únicos y posee una cadena como arma de defensa fue enviada al pasado para derrotar a la mole pero al final se sintió atraída por él y lo llevó a su época para que la ayudará a liberar su mundo una versión de tundra de otra realidad duchó después contra holk por una muestra de su adn pero aplacados se despidieron con un beso ella regresó a su tiempo y científicas descubrieron adn de holk en sus labios y le engendraron una hija lira que más tarde conocería a los tundra y a holk de tierra 616 y así como pudimos ver en el vídeo de radiación gamma ella se convierte en la hija de holk y de tundra creando un ser único en su especie que si no lo han visto se los dejo al final del vídeo espero les haya gustado mucho esta pequeña historia déjame en los comentarios que les ha parecido y nos vemos muy pronto para presentarles a más personajes increíbles y poderosos del mundo marvel